Hasta las 17, vengan de a uno. Siempre es la misma muletilla, además de que repetimos. Que ya nos saludamos. Es como decirla ahora. Como que, bueno, es para arrancar, qué sé yo, qué decís. En vez de saludar, te encontrabas con alguien. Che, son las 15 y 5, en vez de decirle hola, buenísimo. Me gustaría que me digas, ¿dónde queda la calle Gales? Y se lo decís sin modo para Golini. ¿Qué onda, Luli? ¿Cómo está todo por allá? Empezaron preguntándome cómo era el disco más vendido, así que fue una presentación rarísima. No sé si estabas escuchando el programa, pero tenemos un segmento nuevo. Sí. El de quién quiere llegar a fin de mes. Sí, estamos re innovadores. Uf. Sí. Viviendo el momento. Decíamos con Luli que tenemos ganas de armar una promo nueva con video y todo, que filme Luli allá en Chicago, que filme el Choco. O sea, como que todo el equipo mostrando en video. Estaría muy bien. Ya, está saliendo, está saliendo. Ya se va. Bueno. Generando más. Les traigo algo hoy, bien reciente, algo que tenemos que hablar, que me parece que es súper importante que empecemos a visibilizar. Ya lo hablamos creo que en las primeras columnas, pero bueno, ahora es algo que hay que como ir más en profundidad. Resulta que este viernes, 2 de agosto, va a comenzar una investigación formal a cargo del juez Rivarola contra 5 de 6 hombres imputados por abuso sexual gravemente ultrajante. Es este caso de la manada de Chubut, el cual todos sabemos, el cual todos conocimos en el momento y en el cual siento que todos fuimos cómplices. Y por eso es que me parece que hoy en día todas las feministas estamos del sur, estamos tan involucradas y tan como ahí latentes con el tema, porque me parece que viene con ese cargo, ¿no? Como que todos sabíamos lo que había pasado y nunca nos habíamos hecho cargo. Bueno, todos sabemos el caso, ¿no? Como fue, 7 de septiembre de 2012 en Playa Unión, un grupo de chicas de Madrid fueron a pasar lo que se dice la semana en la primavera, que es algo de común entre Trelew, Playa Unión, Madrid, Rawson y qué sé yo. Que básicamente es ir a Playa Unión, ponerse a estar del orto y nada, pasar la semana allá. Resulta que este grupo de chicas van, van a la casa de lo que se diga una gente bien, ¿no? Como, bueno, estamos yendo a la casa de estos pibes. De un niño menemista. Con todas las letras. De dos hermanos menemistas. Y resulta que la chica en un momento se empieza a sentir mal, pierde la conciencia y lo próximo que se acuerda es estar despertándose, siendo violada por cuatro pibes, dos de ellos, o sea, cuatro pibes violándola y dos más haciendo como de campana. Y tiene el recuerdo de su amiga ayudándola, vistiéndola, ya estaba desnuda. Imagínense una joda terrible de que había un montón de gente, o sea, muchísima gente que vio lo que pasó. Y la fiesta terminó con uno de los venidos de la casa diciendo váyanse todos, no cuenten nada. O sea, al momento en que esto pasó, nada, esto de vuelta, todos sabíamos, todos... Sí, fue algo muy Vox Populi en Madrid, digamos, todo el mundo sabía que había pasado. Muy, muy, muy. Se corrió la bola y lo sabíamos todos. Sí. Todos. Pero bueno, la cuestión fue que ni los allegados a la chica, ni nadie, 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 nadie pudo como abarcar la situación a lo que la chica se tuvo que ir de Madrid a vivir a otro lugar y estuvo con una mochila llena de ladrillos cargándola hasta el 2019, esto fue el 2012, con una... Yo no puedo entender todavía cómo ella no salió a matar, porque la verdad que lo único que puedo pensar es la bronca que puede haber generado ella y toda su familia. Mi mayor respeto siempre y de vuelta, me parece que este compromiso que hoy en día la mayoría tenemos es justamente por eso, por haber sido parte y cómplice de no ayudar, ¿no? Me acuerdo, recontra, relatente, de que cuando pasó esto en enero, me llegó un mensaje al WhatsApp como, amiga, ya habló, ¿entendés? Porque ese era el tema, ¿no? Como que cuando empezaban a surgir un montón de escrachos del sur fue como, bueno, y esto en algún momento va a tener que salir, va a tener que salir, porque todos lo sabíamos. Y de vuelta, estaba esta culpa de que, che, loco, qué onda, que no vamos a decir nada. Pero era como, bueno, hasta que no hable la víctima no podemos salir. Yo pensé exactamente lo mismo de que en algún momento se iba a tener que hablar de esto cuando sucedió lo de Juan de Artés, que a partir de ahí, gracias al ejemplo que había dado la chica, un montón de otras chicas se empoderaron y empezaron a hablar también y a compartir esas secuencias de mierda que les tocó vivir. Y ni bien salió esa noticia, yo me acordé de este caso. Y no me acuerdo quién le dije, pero dice, ¿se acuerdan de esa vez de estos pibes? Se lo dije a un par de amigos y en cualquier momento va a saltar y creo que fue a fin del año pasado que salió la denuncia anónima en las redes. Sí, también lo de Telma Fardín, obvio que abrí la puerta, pero me parece que también en el sur, antes de eso ya había empezado, en abril creo que fue el año pasado, un montón de chicas empezaron a contar un montón de situaciones que habían pasado, más que nada como en el mundo del tecno. También sucede mucho ahí en Madrid, de que hay un pacto de silencio entre todos, en los cuales muchísimos sabemos qué sucede, pero no podemos hacer nada porque mientras la víctima no hable es como que mucho no se puede hacer. Pero yo creo que es la fuerza de las pibas que te inspira a hablar y me parece que eso fue lo que le pasó a la víctima de este caso en particular. Estuve pensando cómo podíamos hablar de esto más allá de contar el caso y decir los nombres y no sé, o sea, Tomás, Joaquín, Leandro, Luciano, Robertino, Ezequiel, que en la causa sale como Marcelo, son nombres que nos tenemos que acordar y me parece que es eso el compromiso, ¿no? Es como tener en cuenta, estos pibes siguen viviendo en Madrid y siguen teniendo la vida que tuvieron desde el 7 de septiembre de 2012 hasta ahora, tranquilísima. Súper gente que la está pasando re bien, básicamente. Sí, son todos hijos del poder, aparte de gente que ocupa distintos cargos, o mismo ya los pibes ocupan distintos cargos, que los ponen en ese lugar asimétrico del poder. Sí, una impunidad terrible. Que es lo que decíamos la vez pasada, ¿te acordás de la... también la posibilidad de tener una asistencia legal de calidad, tener un acompañamiento psicológico dado en salud y demás? También tiene que ver mucho con el poder adquisitivo que uno tiene para poder acceder a esas cosas, ¿no? Porque por ahí hay muchas historias que no nos llegan porque le sucede a chicas que no tienen las herramientas por ahí como para animarse a hacer una denuncia de este estilo. Sí, sí. Y ni que hablar de que Madrid de vuelta es un pueblo re chico y yo no creo que esto sea la primera vez que esto sucede, ¿entendés? No, ni hablar. Como que estaría re bueno de que sea ejemplo de que puede pasar y que pasa y que son cosas... Es un problema social. Exactamente. Bueno, resulta que hay una antropóloga que es una antropóloga feminista que se llama Rita Segato, no sé si la ubican. No. Bueno, es una crack de estas cuestiones y tiene varios conceptos que me parece que está re bueno bajar y empezar a pensarlos y empezar a corregir el sentido común que todos tenemos sobre estas cosas. Resulta que Rita habla sobre la violencia contra la mujer es como una violencia expresiva, ¿no? Más que instrumental. Ella dice que es expresiva porque expresa la capacidad de dominio y control de la posición masculina, ¿no? Esta idea de que es una violencia como una forma de disciplinamiento que tiene el patriarcado hacia todos aquellos que desafían el mandato y la soberanía. Me parece que es un discurso, es una forma de pensar, es una forma de actuar, es un pacto de machos, es también esta identidad masculina, ¿no? Como que estos seis violadores hayan hecho esto. No es una cuestión de que lo que el sentido común no dice, no, bueno, viste, te dan ganas de coger o no... Sí, eso no es por un deseo sexual, digamos, ahí hay un abuso de poder, digamos, y creerse impune y aprovecharse de esa situación. Y demostrar, ¿no? Demostrar algo a los demás. Porque me parece que eso que sucedió en una casa de una gente que tiene guita en Puerto Madryn, que tiene casas, o sea, tiene casas en la playa, ¿no? Es como todas estas cuestiones. Es demostrar que hay un poder y que hay un dominante dominado, ¿entendés? Como que, ¿cómo vas a venir a una fiesta y no te va a pasar nada? O sea, es lo que tiene que pasar. Sí, o de que si va a pasar algo, son impunes, no les va a pasar nada. De hecho, fueron impunes mucho tiempo hasta que no hubo un cambio cultural grande a nivel social. Si no, esto podría haberse ido así eternamente. Sí, me parece que estaría bueno quizás que escuchemos ahora el recorte este que envié, así seguimos desarrollando. Dale, ¿de quién es el recorte, Luli? De Rita Segato, es en la entrevista que está dando, creo que fue en La Nación, que está bueno que tira un par de conceptos violos para hablar. A ver, Jorge, por favor. Pensar que la violación es un acto sexual, un acto de campo de lo erótico y que resulta de un deseo sexual es un error gigantesco. No hay en ningún caso búsqueda de placer. No, para nada. Si no, búsqueda de poder, de control, de dominación. Es un acto del poder, es un crimen del poder. Por eso debe ser tratado de una forma muy particular y diferente con relación a otros crímenes, porque no es un crimen utilitario, o sea, no es instrumental, no hay un robo de un servicio, nada de eso. O sea, lo que hay es la aplicación de una pena. Por eso el punitivismo es una equivocación. Porque el violador es un punidor, es un castigador. A quien estábamos escuchando entonces era esta antropóloga, Rita Segato. Esta antropóloga, Rita Segato, que nada, tiene un montón de cosas, además no solamente en libros, sino en YouTube, de charlas, de entrevistas que da, que nada, es zarpada y me parece súper importante escucharlas. Bueno, es esto, ¿no? De vuelta, de cambiar el sentido común de las cuestiones que nos suceden a diario y empezar a cuestionarnos y a pensar cómo poder hacer para seguir, no sé, creando un mundo mejor. ¿Se puede decir así? Sí, se puede también, como que dicho así suena como muy romántico, pero me parece que es una cuestión de, como que suena algo muy intangible. Un mundo mejor, como me parece que es mucho más cercano lo que estamos buscando. Que es una reflexión de lo inmediato, de lo cotidiano, de que hay cosas que se hacen y se viven como el culo y de que se pueden cambiar con una voluntad consciente y constante de querer hacerlo. Y también, como de vuelta del compromiso y de la complicidad que muchos tuvimos, me parece que es súper importante también pensar como el tema de la sororidad en estos casos, ¿no? Que es como este pacto político y social que tenemos entre las mujeres hoy en día, que no es la boludez de somos todas amigas, ni voy a no criticar a una mujer porque es una mujer y yo soy una mujer. Sino que es esa cuestión de, nada, de cambiar las ideas y pensar en un mundo más justo y libertario. O sea, como algo más, unas relaciones más positivas, una alianza existencial y contribuir a este mundo mejor que ojalá que en algún momento suceda. O sea, eso. Lo que hablaba... No sé cómo, por ejemplo, entre ustedes... Sí. Sí, no, no, ¿qué me ibas a preguntar? No sé cómo entre ustedes, entre varones, ¿entendés? Tienen pensado como, por ejemplo, esto, como visibilizar... O sea, hoy yo me estuve... Hoy yo felicité a un varón por en el idioma, digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero porque realmente me parece que es una cuestión que quedó entre nosotras las mujeres y la verdad que los varones también tendrían que empezar a ponerse, ¿no? El lugar que deben ocupar. Yo creo que sí, y a nosotros por ahí nos toca desde el lugar por ahí, además de nuestra condición de género, como comunicadores. Me parece que teniendo la posibilidad de estar de este lado del micrófono, con un alcance realmente corto el nuestro, pero me parece que aún así nos cabe la responsabilidad de invitar a reflexionar precisamente sobre estos temas que estamos hablando. Después, en cuanto a cambios que yo he notado en hacer de estas cosas, hay chistes que ya no se hacen huevadas en el grupo, que ya no se dicen. En mi grupo de amigos, ¿no? Como que ya nadie le dice al otro, ah, sos un puto. Como así, en términos de hacerle un chiste, como que ya no se jode con eso. El estar marcándole cosas a un amigo cuando hace cosas que no, que no van, creo que son las pequeñas cosas que uno, que no termina siendo tan pequeñas, digamos, porque termina asignando toda tu manera de ser todo el tiempo. Pero que salgas de un lugar genuino, eso que realmente lo creas, ¿no? Es como que te estás atajando porque si en este momento digo una de más, por ahí se me pudre en las minas, saltan con cualquiera, ¿por qué viste cómo son? Están todas locas. Porque tenés ese tipo de comentarios también. No es que le sale de un lugar genuino al chabón, sino como que está cagado hasta las patas. Sí, como que pareciera que en realidad la única acción es cómo va a quedar parado uno, ¿no? Como que te olvidás que en realidad no lo estás haciendo porque no te corresponde a vos, no es algo que tiene que ver con vos, sino que tiene que ver con otras personas. Y si vos vas a hacer el cambio porque en realidad querés quedar bien enfrente a otros, no estás entendiendo absolutamente nada de toda la situación. Exactamente. Totalmente, totalmente. Nosotros vivimos en una sociedad, ¿no? Que se llama lo que la feminista dice en la cultura de violación, ¿no? Que es un término que se refiere a que vivimos normalizando y aceptando la violencia contra las mujeres y todas las maneras las cuales también la sociedad como culpabiliza, ¿no? A las mujeres que les suceden las cosas que pasan. Que la víctima de este caso, de la manada de Chubón, no haya podido hablar después de siete años, te da un poco, ¿no? Que pensar por qué suceden estas cosas. Y ni bien sucedió, me acuerdo, que el estigma que había caído era sobre la piba. Sí. Que si la piba... ¿Qué hacía la piba ahí? ¿Por qué los padres la dejaron ir? Y todo eso, vos lo ves. A ver, lo que está mal es que haya seis chabones usando una mina. Por más que la mina esté en como esté. No importa eso. E incluso la situación que vos lo dijiste, digamos, explícitamente y que me parece que está bien decirlo de esa manera, que la gente va, o sea, era la semana de primavera y los pibes van ahí a dársela en la jeta. O sea, y es como que está bueno decirlo de esa manera, no para que uno diga, ah, bueno, como se la fueron a dar en la jeta, entonces es obvio que va a terminar todo como culpabiliza. Ella sabía dónde iba, era el típico comentario de viejo o vieja de mierda. Eso, o sea, es como que vos vayas a querer, onda, qué sé yo, pasar, o sea, quedar inconsciente después de un coma alcohólico no significa que te van a dar la posibilidad de que vos pases por esa situación. Y en realidad es entender eso, ¿no? Y que posta que en su momento cuando salió era la primera respuesta de todos, o de la mayoría, era no defender la posición de, digamos, de la víctima, sino era como tratar de encontrar la mínima posibilidad de que haya una forma de excusar el comportamiento. Que, bueno, con el paso de los años es también lo que supongo que hizo muy difícil salir de esto, ¿no? Digamos, la chica esta se tuvo que ir de la ciudad porque en realidad era como que, o sea, no solo no la defendían, sino que la estigmatizaban y que es una situación muy complicada. La verdad que verlo en la perspectiva a mí me pone mucho la piel de gallina. Y lo loco es quiénes lo hicieron, porque no son niños cualquiera. Son todos chaboncitos de gente de familia súper bien, llena de guita, que realmente tienen lugares de poder en nuestra comunidad. No, es que los crímenes sexuales, o sea, los crímenes de este tipo, no distinguen clase, país, no distinguen una mierda, ¿entendés? Es una sociedad en la cual se avala todo el tiempo estas cosas. Y hay una frase de Angela Davis que dice algo así como que las leyes contra la violación fueron originalmente formuladas para proteger a los hombres de las clases altas frente a las agresiones que podían sufrir sus hijas y sus esposas. Entonces, como que no hay muchas leyes que castiguen a los hombres blancos por esto, porque es la misma situación de que uno siempre piensa que los crímenes ocurren en ciertos lugares, ¿no? Como estaba leyendo el caso de la chica que fue hablada en un camping. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, hacia eso está tirado lo que decís vos, digamos, la legislación está llevada para culpabilizar ese tipo de población. Sí, sí, sí. Total. Y, bueno, no sé si podemos en realidad tocar el tema justamente al rol de los medios. Al principio esto salió como un escrache en las redes sociales, ¿no? Y, bueno, cómo lo llevan a cabo, digamos, cómo es que esto se visibiliza. A mí me resulta bastante particular, digamos, buscando hoy justamente, te mandé hoy una nota que había encontrado de El Patagónico, donde hablaba de esto, de que, bueno, van a ser imputados, ¿no?, por violación. En ningún momento en la nota los nombran, lo cual me pareció bastante, o sea, nombran algunos, ¿no?, digamos, sin apellido, algunos solamente la inicial. Y la noticia en el pie tenía una manera de valorizar, ¿no?, con si te encanta, te gusta, indiferente, me aburre, me indigna. Justo en este sitio en particular, ya me había pasado anteriormente, que salen las noticias, alguien valora las noticias, y después las terminan como borrando, cambiando, ¿no? Como que hay una cuestión de controlar los medios, creo yo, según la sensibilidad o la importancia de cierta noticia. En este caso, había como un 80% o un 70% de gente que le resultaba indiferente. ¿En serio? Sí, como diciendo, o sea, había un me indigna indiferente, y hoy, ahora estoy de vuelta en la noticia, está cero en todos. O sea, como que los resetean, ¿no? Por ahí con el paso del tiempo se borran solas esas cosas. También puede ser, pero, digamos, esto quizás también como para tener en cuenta otra cosa que me parece importante quizás recalcar es que van a imputar a 5 de los 6. ¿Por qué van a imputar a 5 de los 6? O sea, ¿qué está pasando con el que no está ahí? ¿Vos sabés, Luli? Porque hay uno de ellos, uno que es un mellizo, bueno, hay dos, bueno, no sé si se puede decir, no, pero uno de ellos se declaró como arrepentido. Entonces, por eso hay como un agujero legal en el cual no queda imputado. Claro, y era lo mismo que yo había un poco reflexionado acerca de esto, es que como él había mostrado esa posición de, bueno, de que estaba arrepentido, arrepentido, de que no era lo que botonía a los otros 5. Que botonía a los 5, entonces, pareciera, ¿no? Que a nivel mediático, o sea, supongo que en el momento van a tener que impuntarlo por algo, pero no va a ser mediático, no va a ser visible, va a ser como cuidar la imagen. Y eso también me parece como algo bastante atroz, ¿no? De que estas cosas se manejen en el fondo de esta manera, porque después también esta información se va a visibilizar, pero tampoco va a terminar siendo del todo lo que es, va a estar todo un poco manejado también para dejar, es raro, ¿no? Dejar bien parados o mejor parados posibles a los culpables en la situación, donde eso no tendría que ser ni una medida, creo yo. Y los medios también se prenden porque hay un, perdón, pero hay un trasfondo político atrás de todo esto. Además de que la situación de la chica es una mierda, la noticia como noticia, como información, como producto, se está utilizando políticamente también. Porque, de nuevo, no son niños cualquiera, son hijos del poder. Exactamente. Entonces también yo noto, por ejemplo, los medios más astristas, que son directamente manejados por la prensa oficial, tipo Madrid Noticias, es el primero que levanta el tema de la manada. Sí. Y va, y todas las nuevas apariciones de información nueva sobre este caso, el primero que levanta es Madrid Noticias, es que no estoy descubriendo nada, está manejado por ese astrismo, ese portal. Que si te pones a buscar, no lo podés buscar. Sí, a mí me... No tiene un inmueble que se llama Madrid Noticias, es solamente un portal web. Claro. Y siempre tiene la primicia y siempre lo va levantando. Sí, igual, por ejemplo, hablamos en el grupo nuestro de quiénes eran ciertas personas que manejaban ciertos diarios, ¿no? Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, del diario Chubut, el cual no levantó absolutamente nada nunca. O sea, desde enero que venimos como rompiendo las pelotas, como, che, loco, qué onda, van a hablar de ellos. Bueno, y sabemos que uno del nieto, del dueño del Chubut, es amigo de los chabones de la manada. Por eso, entonces, es como que... Sí, bueno, pueblo chico, pero me cago en todo, boludo, no puede ser. No, pero digo, pueblo chico, infierno grande, no terminé de completarlo, pero fíjate que es lo que decías vos, este pacto de machirulos, en el que se van cubriendo entre todos. Por supuesto, hay gente que conozco que estuvo ese día, en el momento que pasó todo, que ayudó a la víctima, y que no quiere declarar, ponele. Hay gente que todavía vive en esa caverna de mierda, en la cual prefiere quedar bien parado o no perder un laburo, ¿entendés? Que yo entiendo que el momento ahora económico argentino es una mierda, y obviamente que uno tiene que cuidar el laburo, y tiene que cuidar donde se gana la guita, ¿no? Pero decime si no vas a ponerte del lado de una persona que está sufriendo tanto solamente para cuidarte, que puedas pagar... No, no sé, para mí es una locura total, y el compromiso y el pacto ese de machos de mierda, la verdad que ojalá, ese es mi mundo feliz. Acá un oyente nos agrega que, por suerte, digamos, el cerco mediático de los medios regionales ha sido sorteado, porque, por ejemplo, País de Boludos, en el canal de YouTube, se hizo eco de esta noticia, Perfil se hizo eco de esta noticia, se hizo llegar a Todo Negativo, que es un portal también que levanta cosas, llegó a Futuroc. Por suerte, gracias también a lo que vos decís, a la sororidad de las minas que se van agrupando, pudo llegar, por ejemplo, a portales nacionales. Y esto les duele muchísimo más que otra cosa. Con lo cual, si acá se está haciendo un cerco o un sesgo de información a través de medios más regionales, bueno, me parece que las cosas ya se les fue de las manos. Claro. Y ojalá, ojalá. Sí, esto lo levantó Clarín, Perfil, Futuroc en enero lo habló, ¿entendés? Como que sí, un montón de medios nacionales. Pero bueno, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Que el diario de Chubut ponele que es el medio que está ahí, está haciéndose el pelotudo, ¿entendés? Porque para mí, qué sé yo, bueno, de vuelta, es el pacto este de machos. No hay nada que debatir. Pero bueno, nada, es como también un llamado, ¿no? A la visibilización y a todas aquellas personas que todavía están como, ah, no puedo compartir esto porque conozco al primo de Luciano, ¿entendés? O cosas así de mierda. Nada, loco, ya está, basta, basta. Posta que la única forma de que se va a caer el patriarcado, porque yo sigo leyendo, se va a caer, se va a caer, es si la sociedad se compromete a entender realmente a una sostenibilidad de pensamiento y de compromiso, como de erradicar directamente, ¿no? La violencia simbólica y saber que no va a pasar más esta mierda. Ojalá. A mí lo que me quedó sonando del audio que compartiste de Rita, recordame el apellido. Seato. Seato. Es la actitud punitiva. Es decir, de quien comete el acto para con la otra persona, lo hace no desde un lugar de líbido, no desde un lugar de deseo sexual, sino desde un lugar de castigo hacia la otra persona. Y lo peor es que quizás no es deseo sexual o de líbido, pero es muy triste que hay muchas personas que sienten un placer por castigar a otras. Es que ahí va. En realidad da la sensación, digamos, de que la persona que comete esas cosas, ese tipo de actos aberrantes, encuentra el goce, la satisfacción, a través del sufrimiento del otro. Es una actitud perversa. Sí. Directamente. O sea, no es por un acto de calentura, porque hacer eso, ultrajar de esa manera, y violentar y cagarle la vida a una persona así de esa manera, y encontrar goce en eso, tenés que ser muy, 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 muy perverso. Sí. Bueno, resulta que cuando pasó todo esto en enero, se pudo filtrar, gracias no sé a quién, pero hubo un varón que estaba en un grupo que se llama Squash Puerto Madryn, porque uno de los violadores de estos forma parte del club de Squash. Y sí, ¿a qué van a jugar? Entonces, alguien le dice, muchachos los están escrachando, ¿no? Entonces, Leandro contesta, sí, un garrón, la verdad que es muy injusto. Y un tipo, que se llama Pablo, que yo ojalá que un día lo vea Pablo, en persona, porque déte una cara de pelotudo terrible, dice, tranquilo amigo, si tienen la tanga floja, que se la banquen. Y Leandro contesta, sí, papá, olvídate, tranquilo nomás. ¿Entendés? Porque es esto, es de vuelta, es la dominación, es el poder. Sí, dan ganas de caer la tomada. Dan ganas de caer, sí, la verdad que sí. Porque aparte, vos los veías, bueno, nosotros éramos chicos, Luli, ¿no? Ponle qué sé yo, salíamos, y los veías a todos juntitos así, y eran los dueños del pueblo. Están en la Rambla, con sus superautos, y los chabones se comían el viaje, que eran los dueños del pueblo, y era, otra vez jodíamos que vos vivís en Estados Unidos, y era en medio de una película yankee. Madryn, cuando nosotros éramos pibes, era re así, los niños populares, los hijos de intocables, y esa cuestión de la minita popular, y ese cuento terminó siendo muy turbio. Con Mati otro día hablábamos de qué suerte que tuvo él, ponerle que él como que se mantuvo al margen, ¿no?, de la sociedad madrynense. Yo le estaba contando un par de cosas que pasaban en el mundo de la electrónica, y él me decía, no, yo la verdad que no conozco a nadie, qué sé yo. La verdad que a mí me duele un montón haber pasado parte de mi adolescencia con mucha de esta gente, ¿entendés?, porque yo he ido a la casa de toda esta gente, he compartido autos, o sea, como que hay una afinidad que en ese momento no era muy entendible, ¿por qué?, como, che, siento que hay un par de cosas que están súper mal, pero estoy acá, ¿entendés?, como que eso. Y sí, 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 es la forma de vivir, ¿no?, como la rambla, toda esa esquina llena de autos de carísimos, que era como toda esta gente tiene esto, el rancho en ese momento, ¿entendés?, como todas estas cuestiones que, fue una adolescencia como, wow, qué onda, ahora lo vemos de afuera, y como, qué carajo. Tomás la perspectiva, ves la retrospectiva, y empezás a darte cuenta con otras herramientas de poder leer todo eso que pasó. A mí me pasaba igual que yo estaba como muy al margen de todo ese grupete. Claro, porque nosotros nos la pasamos jugando a los jueguitos, o sea, no entendíamos nada. Claro, yo hacía otras cosas, jugaba a la pelota con, no sé, hacía otras cosas, ¿entendés?, me juntaba con otra gente. Pero porque me pasó que, no sé, nunca me cerró ese tipo de personas, como que siempre me parecían como unos bobos, ¿entendés?, como... ¿Unos bobos? Y por eso que uno de ellos... Personas superficiales, como si un eje Z, no tenían profundidad, bidimensional, básico. Uno de ellos, en ese momento, Sequiel, tenía 21 años cuando estaba en esa joda con toda esa gente. 21 años, ¿te parece a vos estar en una joda con pendejas de 16 años? No, pendejas no, ¿entendés? Como... También la dimensión de las edades, ¿no? Como, ¿qué onda con toda esta gente grande en una joda de chicas que tienen 16 años? ¿Entendés? Como, ¿qué es eso? Y es... Creo que alguna vez lo hablamos, ¿no? Este modus operandi que tiene la fiesta en esos grupos de poner una casa y modo película yankee con el... Faltan los vasitos rojos nomás. Este, de... En las quintas, en una casa, en un quincho y... Es gente que así... ¿Quién se encarga de traer las minas? Como si fuese quien se encarga de traer la birra. ¿No? Total. Se manejan así y yo cuando empecé a observar esas cosas en ciertos grupos me voy, y no puedo porque encima es otra. Cuando lo empezás a charlar me he distanciado de mucha gente por cuestiones así. Se lo empezás a charlar y de repente ya no me invitaron a jugar más a la pelota porque ese chico ya está. Se amaduren. Estamos viviendo en otro... Están viviendo en un raviol. ¿Qué carajo les pasa? Sí, sí. Pero bueno, qué sé yo, de a poco, ¿no? O sea, no, esto está re bien que estemos hablando y me parece que por eso está re bueno como que nosotros, ¿no? La namocura, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esto se hable y podamos pensar otras formas de las próximas generaciones, ¿no? Como que también tengan otro presente madrinense. Madrin es un lugar súper lindo para vivir. ¿Por qué? por estas experiencias tiene que pasar todo esto, ¿no? Claro. Que una chica se tenga que ir a vivir a otra ciudad porque no se siente cuidada ni por sus pares que en su momento eran las amigas ni por la escuela porque la escuela que íbamos era a las 7 de 10 y no hizo absolutamente nada, ¿entendés? Como que, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es el futuro? Es verdad, la escuela no llamó a reflexionar ni un segundo sobre todo lo que había pasado y los docentes también sabían lo que había pasado, o sea, pero el bullying que la chica sufrió en la escuela eso si quieren es un capítulo aparte es impensable hoy en día, ¿no? Como realmente gente burlándose de ella como en chistes de mierda que no sé ni cómo explicarlos nada, 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 es un montón y por eso de vuelta a todas aquellas que en ese momento no dijimos es una mierda quedamos calladas bueno, a ver, hoy en día podemos hacer algo y mostrarle apoyo y realmente estamos acá bueno, Luli, muchas gracias ¿tenés algo para compartirnos como modo de conclu? Sí, modo de conclu tengo un libro se llama La teoría de King Kong de Virginia de Céspedes que es una Bueno, léelo despacito tómate tu tiempo ahí te apura no tenemos publicidad no hay que dar tranca bueno, ahí voy voy a tratar claro que es penoso ser mujer miedos, obligaciones, imperativos de silencio llamadas a un orden que es el mismo desde hace tiempo festival de limitaciones imbéciles y estériles siempre como extranjeras haciendo los peores trabajos suministrando la materia prima y asumiendo un perfil bajo pero frente a lo que significa ser un hombre eso parece una broma porque al final no somos nosotras las que tenemos más miedo ni las que más estamos desarmadas ni a las que más le ponen más trabas el sexo del aguante de la valentía de la resistencia siempre ha sido nuestro de todos modos tampoco hemos tenido elección el feminismo es una revolución no un ordenamiento de consignas de marketing ni una ola de promoción de la felación o del intercambio de parejas ni tampoco una cuestión de aumentar el segundo sueldo el feminismo es una aventura colectiva para las mujeres pero también para los hombres y para todos los demás una revolución que ya ha comenzado una visión del mundo una opción no se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos de los hombres sino de dinamitarlo todo y dicho todo esto buena suerte chicas y mejor viaje ya lo han visto wow ¿de quién era Lili? Virginia es francesa y el libro se llama La teoría King Kong mandamelo al grupo después por favor dale de toque ok esto lo vamos a poder encontrar mañana seguramente en YouTube para el que no lo escuche en vivo muchas gracias por eso bueno un abrazo Lili bueno les mando un abrazo grande chau chau un besito chau chau Gracias.